Después de cuatro días de búsqueda, agentes capitalinos detuvieron a Roberto N., el presunto homicida de la niña Jimena de dos años. Y el nombre, este hombre, se ocultaba en un bosque de la alcaldía Tlalpan. Después de cuatro días de búsqueda, fue detenido Roberto N., quien escapó a pie del hospital G.A. González. Después de agredir a un policía, el sábado 28 de septiembre fue detenido por policías de la Ciudad de México. Roberto era buscado por presuntamente haber asesinado a su hijastra de tan solo dos años, a quien el maletó y después sepultó en una barranca de la alcaldía Xochimilco. Los agentes lograron ubicarlo y detenerlo. Este hombre se ocultaba en el bosque de Parres, al sur de la capital, en la alcaldía Tlalpan. Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia, en la demarcación se ubicó en el pueblo de Parres, a 22 kilómetros de donde escapó de la autoridad, por lo que se incrementaron los patrullajes y recorridos de seguimiento. Policías ubicaron a un hombre con características similares, quien intentó escapar de los oficiales. Y tras una persecución de 800 metros, se logró la detención de Roberto N., quien llevaba consigo una bolsa con 20 envoltorios de marihuana y 20 más con una sustancia similar a la cocaína en piedra. El hombre de 40 años de edad fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Telediario Ciudad de México. Juan Carlos Gutiérrez, tú nos tienes más información sobre esta captura, tu espacio, te escuchamos con atención. Cuando vio a los elementos de la policía, Roberto tiró una bolsa en la maleza. Es el camino a las cruces, en el poblado de Parres, en la alcaldía de Tlalpan. 22 kilómetros de distancia del hospital G.A. González, último punto donde la Secretaría de Seguridad de Ciudadana tuvo conocimiento de este hombre, que está involucrado en probable muerte de una niña en la zona de Arenal Xochimilco, y también en violencia familiar, esto en la zona de San Miguel Topilejo, justo en la alcaldía de Tlalpan. Y estas imágenes que ilustra Rodrigo Díaz son del camino a las cruces en la zona de Parres, un espacio en el que el pasado sábado elementos de la Secretaría de Seguridad, que ya tenían la consigna de ubicar a este sujeto, que escapó del hospital G.A. González luego de golpear a un elemento de la policía, pues tenía presencia justo en esta zona de Parres. El hombre caminaba por el espacio de las cruces cuando al notar la presencia de los uniformados simplemente salió corriendo. Un espacio no mayor a un par de cuadras sobre este camino que da al deportivo de Parres y que también es rodeado por una ciclovía. Y es que son tres fechas importantes las que enmarcan la historia de este hombre de 40 años, en primera instancia cuando se le vio acompañado de una menor de edad, aparentemente su hijastra en la alcaldía Xochimilco, a quien ya no pudo reanimar, dicen metió en una maleta y posteriormente la enterró. Los elementos de la fiscalía realizaron la búsqueda pertinente y encontraron esta maleta, pero tres días después el hombre estuvo relacionado en agresiones a su pareja sentimental en San Miguel Topilejo. La familia lo golpeó, por lo que tuvo que ser trasladado a las instalaciones del hospital G.A. González. Ahí pidió permiso para ir al baño y sorprendió al elemento que lo custodiaba con un fuerte golpe en la cara y así logró escapar. Cinco días después, 22 kilómetros de distancia, aproximadamente a la altura del kilómetro 39 de la carretera libre a Cuernavaca, en este paraje de muy poco movimiento de la alcaldía Tlalpan, es donde el hombre fue ubicado y asegurado por el personal de la policía de la capital. El elemento de la Secretaría de Seguridad, un hombre de 27 años, pues también será puesto en libertad si así lo marcan las investigaciones pertinentes y se demuestra que no tuvo responsabilidad en la escapatoria de este hombre de las instalaciones del hospital G.A. González en la colonia Belisario Domínguez de Tlalpan. Por lo pronto, la información. Bien, muchísimas gracias Juan Carlos Gutiérrez, seguimos atentos.